¡Un saludo para los pregoneros! ¡Un saludo para los pregoneros! ¡Hemos visto cómo están los plantones, los bloqueos, porque sigue sin haber agua! Una situación que ha llamado muchísimo la atención porque también las declaraciones de Samuel García simplemente lo dejan mal parado. Uno que yo creo que fue que inició todo eso, fue cuando dijo que él solamente era gobernador y que este problema era de la Conagua. Digo, si eres gobernador estás para resolver los problemas que están ahí. Independientemente de hacer gestiones para poder solucionarlo. Pero bueno, ante esta situación que empezó a desarrollarse luego salió a decir que dependen, ahora sí que, de rezar para que llueva. Todas estas declaraciones simplemente han hecho que la gente se vaya en contra de él. Pero parece ser que esto ya lo rebasó. Ahora amenazando a ciudadanos que ellos mismos lo expresan y les voy a mostrar también el video en donde lo dice. Porque hemos visto también que han recibido ayuda de otros estados que están cerca, enviando pipas para que la gente pueda tener acceso a agua. Y todo eso, pues obviamente, se agradece. Pero el señor dice que los bloqueos, las manifestaciones, son de grupos, de partidos políticos que están en contra de él. Cabe recalcar que hace unos días, no sé si ustedes recuerden, el PAN había presentado una iniciativa en contra de él. Para que existiera, pues ahora sí que la revocación del mandato en Nuevo León, que dicho sea de paso, no va a ocurrir hasta después de que él salga y buscan cambiarla. En fin, vean ustedes por qué esto reportaron en las redes sociales y ahorita les muestro el video que están ellos haciendo alusión. Por hacer esto, ayudar a la gente que tenía cuatro días sin agua y acompañar a bloquear a Miguel Alemán exigiendo un reparto equitativo del agua, el gobernador de Nuevo León hizo hace unos momentos un video en su página oficial diciendo que somos lideresas y nos amenazó públicamente que ya tiene todos los datos y que nosotros, y si, sí, y nosotros pensando que nos pidieron los datos para ayudarnos a resolver el problema del agua de nuestra colonia y hasta nos citaron en las oficinas para no arreglar nada. Es decir, que mandó, y aquí les voy a mostrar también este video. Y como lo dicen aquí, vean ustedes, manda a policías para reprimir la protesta que ustedes ven acá a continuación. Independientemente de ello, también se acercaban para pedir los datos, pero los datos era para que los tenga ubicados y sepa qué personas son. Y ahora resulta que nos está amenazando y que somos de un partido político y que pedimos dinero y no pagamos los recibos. Mira, Samuel, checa primero los recibos de agua y de drenaje de Monterrey y ve que hemos pagado puntualmente. Nosotros sí estamos cumpliendo, el que no está cumpliendo eres tú. Y aquí públicamente, si algo nos llegara a pasar a Liliana o a Eva o a cualquier miembro de nuestras familias, hacemos totalmente responsable a Samuel García Sepúlveda, gobernador de Nuevo León. Y cita a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León y pueden ver también a otros medios de comunicación. Digo, pues sí sirven, al menos chayoteros, pues ayudan a difundir y qué bueno que lo están dando a conocer. Porque yo pensé, la verdad, y antes de presentar la información, quise cerciorarme, porque tampoco es válido atacar a alguien sin tener sustento. Pero sí, sí lo hizo. Vean, así es como van las pipas a recoger agua. Las manifestaciones que estaba haciendo este grupo era para que sea de manera equitativa, como ellos lo están diciendo. De hecho, en sus redes sociales, les voy a mostrar, porque también ahí lo pusieron, parte de las fotografías, o sea, de lo sucedido. Y aquí ustedes lo pueden ver. Ellos lo dieron a conocer. Y eso es lo que ellos citaron también. Hoy fue un día verdaderamente pesado, pero nos dio la satisfacción de ayudar a muchos vecinos que no tenían agua. Empezamos desde las 5 de la mañana y terminamos hasta las 10.30 pm. Dos parques organizados para ayudar a la comunidad en la emergencia por el agua. Gracias a todos los vecinos voluntarios que estuvieron auxiliando a todos los que venían por agua. Gracias y señala a todas las personas, este grupo. Y hace todavía 20 horas, Samuel García los amenazó de esta manera. Escuchen ustedes, porque sí, anda diciendo que son grupos, lideresas de partido, que ya las tiene identificadas. Escuchen. Y tres, decirles de todo corazón y sobre todo como ciudadano. Hemos notado que se están haciendo manifestaciones. Desgraciadamente, no son legítimas. Ayer hubo en Miguel Alemán. Y cuando fuimos y nos acercamos, pues se siente de un partido político que no vive en Miguel Alemán o cerca de las colonias. Y cuando vas y les dices, ¿cómo te ayudo? Ahí va la pipa. Te dicen, no, queremos dinero y que nos dejen de cobrar el recibo. Eso no va a pasar nunca. Nuestro gobierno no da dinero y menos se exenta de pago. Entonces, yo ya le pedí a la fuerza pública que haga mucha inteligencia. Ya tenemos perfectamente detectados los municipios, las lideresas o los líderes que están aprovechando la situación para sacar raja política. Ya lo tenemos detectado de dónde salen. Hay un municipio que inclusive compró calcamonías. Y el secretario de ayuntamiento del municipio está organizando bloqueos. Pues para sacar raja política, eso no lo vamos a permitir. Entonces, nuestro mejor aliado se llama lluvia. La semana que entra hay probabilidad de lluvia de lunes a viernes. Hoy ya subimos de 11 a 13. Esos 2 mil litros nos van a dar más agua para toda la red. Tres, hay que cuidar el agua. Cuando andamos como en psicosis de que no hay y estamos llene y llene y llene de garrafones, el consumo lejos de bajar sube. Y cuatro, pues obviamente gobiernos anteriores corruptos. Imagínense el agua de estas tres presas. Llegar hasta acá. Donde se dieron permisos ilegales. En García. Bueno, pues ustedes lo escucharon. Sí. Todavía, la verdad, yo no sé en qué cabeza cabe de decir que ya los tiene identificados, diciendo que son lideresas de otros partidos políticos y que ya no va a permitir esa situación. Es lamentable, ¿eh? Y hay que decirlo porque el señor Samuel García, ¿quién sabe dónde tiene la cabeza? Y lo decimos con todo respeto. Pero las cosas como son. Te debes a la ciudadanía. Están ayudando a hacer una labor. Hacer que la gente de manera ordenada reciba, pues obviamente, el agua. Y que permita que las demás también lo obtengan de una manera equitativa. Ahora los acusa de que son grupos. La misma página de ellos. Tiene muchísimo tiempo que están ahí. Están ayudando. Y ya no soportan toda esta situación. Y ya explotaron contra Samuel García. Samuel García. El bruto, inepto, corrupto, mentiroso eres tú. Ya nos tienes hasta la... Hablando del bronco y el gobierno pasado. Tú ya tienes nueve meses y solo has hundido a Neboleón. Ayer diciendo que los que bloqueamos la carretera Miguel Alemán pedíamos dinero y no pagar recibos. Diciendo que nuestra manifestación y bloqueo no era legítimo. Le dicen. Pen, date cuenta. Fuimos puros ciudadanos hartos de tu gobierno de porquería. Hartos de no tener agua en nuestras casas. Hartos de andar acarreando botes y tinas. Los vecinos de Hacienda, los Morales. Hicimos varias manifestaciones pacíficas. En todas se invitó a los medios de comunicación. Lo hicimos como un movimiento totalmente ciudadano. Y nada tiene que ver con ningún gobierno ni partido. Nos manifestamos en... Uno, en el parque del tercer sector, etapa dos. Dos, en Rómulo Garza, sin hacer bloqueo. Tres, en Rómulo Garza, sin hacer bloqueo. En las tres primeras manifestaciones invitamos a los vecinos de las colonias cerca. Cuatro, en el parque del primer sector con los adultos mayores del sector. Cinco, en el parque del tercer sector, etapa tres, junto a la pipa de agua. Y de ahí estuvimos haciendo enlaces a un noticiero nacional de Tebasteca. En otras y cada una de ellas pedimos ayuda de ID, de Samuel García y Daniel Carrillo. Solo el alcalde nos ayudó. Miren. Mandando pipas, poniendo tinacos o tanques estacionarios. Estacionarios, perdón. Tú, Samuel, siempre has brillado por tu ausencia. No, el señor anda en helicóptero, viendo cómo está según su bombardeo. En lugar de que vaya con la ciudadanía a hacer todo este tipo de actos. Digo, al menos que se vea a trabajar, ¿no? Fue hasta la sexta vez que nos decidimos a bloquear uniéndonos de la convocatoria de las colonias, la purísima y la nueva linda vista. Seguimos luchando por todo Nuevo León. Porque nos den presión suficiente para poder lavar y hacer todas nuestras actividades. Esto es una lucha. Seguimos de pie. Colonias que participamos en el bloqueo en carretera Miguel Alemán, el 22 de junio del 2022. Nos quedamos al final a las 10.40 pm. Nueva Linda Vista, la purísima, Hacienda Los Morales, La Victoria, Blas Chumacero, Parques de la Talaverna. Estas tres colonias se retiraron antes. Villas de San Miguel, Pedregal de Linda Vista, Rincón de Linda Vista. Sus hijos y mi Nueva Bolívar no van a tardar. Nada más que sí les garantizo que sus hijos y mi Nueva Bolívar nunca van a volver a tener esta crisis por un bruto, corrupto, que no hizo su trabajo y nos dejó a las perezas secas. No sé si por ignorancia, negligencia o con no lo me quiso fregar. No lo sé. Mañana les pido que no se manifiesten. Yo sé que lo está provocando una diputada federal y un patán, un corrupto de San Nicolás. No les hagan caso, no caigan en el juego, no afecten a otros ciudadanos. Todos tenemos la misma crisis. Cerrándonos las calles no nos va a ayudar. Hoy ya va el agua de regreso. Pues ustedes me dirán, señores, si hay alguien ahí que nos esté viendo en Nuevo León, si realmente está haciendo bien las cosas Samuel García o simplemente, como ya vimos, son puras palabras, puras redes sociales, puro TikTok, puro Instagram, puro Twitter, pero no se ve una solución directa. Y era ayudar a Nuevo León. Se ha gastado mucho dinero en otras cosas. Pudiera estar, no sé, poniéndose de acuerdo con algunos estados aledaños, pidiendo pipas, pidiendo esto, yendo a cada uno. O sea, la manera de poder ayudar, y yo creo que la gente se lo va, miren, a agradecer. Ahí sí pudiera, ahora sí que ver un gasto, y si fuera un gasto en cierta forma fuerte, que presente, con facturas, con los convenios, con los contratos, cuánto fue, y yo creo que la gente se lo va a agradecer. En lugar de estar echando culpas, en lugar de estar agrediendo a gente, en lugar de no hacer nada, de esperar a que llueva, pues la situación está fuerte, y la verdad, esperemos que pronto salgan de esta situación, porque sí es muy caótico. Con el agua prácticamente se hace todo, señores, nos bañamos, todo, de higiene personal hablando, lavar, en fin. En fin. Señores, nos estamos viendo en una siguiente misión, que siga pasando un agradable día, porque tal parece que el señor Samuel García ya perdió la razón, y esto ya lo rebasó. La información está ahí, y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos hasta la próxima.